Hola, 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 Ángel, ¿cómo te vas? Hola, hola, Gus, ¿cómo va? Qué residimiento, gracias por invitarme. Viste, tengo unas estrellas, soy válvara. Un genio. Escuchame, bueno, ¿cómo estás transitando este aislamiento preventivo, obligatorio, esta cuarentena? Bueno, de la mejor manera que se puede, acá en Cerrado, hace bastante tiempo, solo salí tres veces cumpliendo la cuarentena rajatabla y creando desde adentro, viste que nuestra actividad está parada, así que bueno, tratando de crear desde acá adentro lo más que podamos. Y viste que en este periodo uno se encuentra bastante con uno, ¿no? Estás revisando cosas en la vida, papeles, estos, cosas, y hacen cosas creativas como vos, ¿no? Sí, totalmente. Y este último trabajo, contame ese trabajo que estás presentando, que estás presentando prontamente. Bueno, mañana por YouTube se estrena vía streaming Infancia Basura. Bien. Es un proyecto seleccionado por el Instituto Nacional del Teatro como actividad nacional performática en entornos virtuales, junto a otras performance. Es un proyecto que yo lo venía laburando para un unipersonal, para este año, para el año que viene, pero bueno, con esto de la pandemia separó todo, separaron todo lo que teníamos previsto, así que surgió esto, y además lo presenté al Instituto Nacional del Teatro, y con su apoyo, bueno, surgió que salga ahora en entorno virtual. Así que muy contento, porque es una nueva forma de mostrar nuestro trabajo, ¿no? Y de no parar. De transmitir, exactamente. Bueno, sabemos que este espectáculo de teatro va a ser el último rubro, viste, estamos ahí, que pronto pase esta historia, este bicho, que nos toca ahora. Este, pero bueno, pero, viste, los actores y actrices hacen clases virtuales, streamen, este, bueno, bueno, es una forma de transitar y transmitir lo que hacen ellos, ¿no? Los actores, como vos. Así que bueno, repetí cuando se puede ver este trabajo. Esto se puede ver a partir de mañana en YouTube, pueden seguirme a las redes, arrobaangelblancokey, ya está para que lo puedan poner como recordatorio, mañana a las 20 horas, estamos ahí, me gustaría que sigan y que lo vean, que comenten, que está buenísimo. Buenísimo. Angelito, escúchame, ¿cómo nació la luz artística tuya? ¿Por qué sos actor vos? ¿Cómo fue? ¿Por qué soy actor? Bueno, es un lugar que me gusta transitar, me gusta transitar por varios personajes, me parece que es necesario también para nosotros como seres humanos, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y actuar me parece que es una buena opción para ponerse en el lugar del otro, más en estos tiempos donde la solidaridad tiene que estar más que nunca y ponerse en el lugar del otro. Me parece que por eso surgió la necesidad de actuar, ¿viste? De transitar mundos tan distintos a los míos y, bueno, por ende, transitar mis problemáticas, sacarlas a la luz y transformarla en arte y, bueno, y conocerse más. Yo creo que el artista va de la mano con la persona. Así que cuando la persona crece, el artista también y eso se ve en el arte, ¿viste? Y está bueno, me parece que esa es una buena manera de mostrar lo que hacemos. Pero está bien, perfecto, obvio, sí, así es. Pero te marcó alguna peli, te anotabas siempre en los actos del colegio, qué sé yo, no sé. No, siempre fui muy inquieto y me gustó actuar, me llamó mucho la atención. Cuando estaba en la secundaria había un taller de teatro y dije, bueno, vamos, es el momento de probar. Así que ahí me metí y ahí arranqué y me encantó, me encantó, me encantó y nunca más lo dejé. No, no, y aparte sos un chico, viste, que buceaste también en la comedia musical, estás siempre trabajando en muchos géneros, ¿no? Porque yo te vi espectáculos muy buenos, como, bueno, con los chicos de ahí de... Sí, la verdad que sí, me gusta mucho transitar distintos espacios artísticos, viste. Me gusta explorar un montón de mundos y de artes, así que me gusta. Y ahora esto que está pasando con esto de la pandemia, la verdad que es un... Siempre en las crisis salen nuevas formas de hacer teatro, ¿viste? Así que eso es una nueva forma. Sí, sí, sí. Y ahí estamos también probando, probando y mostrándonos que está buenísimo para la gente que está ahí encerrada y que consume mucho esto del streaming, de internet, y está buenísimo, y llevar un mensaje también, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Y sí, pero viste, esta cuarentena, este aislamiento, también, bueno, te encontras un poquito vos, estás viendo cosas, la vida, ¿no? Bueno, tus trabajos tan maravillosos que en Facha Alfarra, la vida puerca, para que seas libre, bueno, casi humana. Gracias, vos siempre estás ahí acompañándome, gracias. Siempre, siempre, siempre estoy, siempre estoy, y con Julián también, Belegia, que es un grupo de ustedes de trabajo maravilloso. ¿Cómo nació estar con Alfredo, el trabajo ahí en Andamio? Sí. Bueno, mira, Alfredo yo lo conocí, justamente fue en un reemplazo que hice, reemplacé a Julián Belegia, en Abandonemos Toda Esperanza, y ahí me propusieron hacer el reemplazo, y ahí lo conocí a Alfredo, y ahí me convocó para hacer después la vida puerca, la Facha Alfarra, y los disfrazados que estábamos ensayando para este año, y bueno, se paró todo, pero ahí lo conocí a Alfredo y empecé a trabajar. Me gusta, me gusta generar equipos de trabajo donde aprendamos todos de todos, y que haya buena onda y buena energía, así que siempre trato de mantener los equipos de trabajo, me gusta. Perfecto. Bueno, lo que te marcó también en tu carrera es la mansión del error. Sí, la mansión, primero se llamó la mansión del error, y después se llamó la mansión del humor. Ah, del humor. Sí, tengo las dos palabras. Sí, fueron las dos, fueron los dos, porque estuvimos trabajando mucho tiempo con ese espectáculo, era un varieté creado por mi hermano Laurentino Blanco, otro talentoso, y por mí. Sí, sí, divino. Y ahí también creamos toda la producción, la dirección, la actuación. ¿Vos la viste a esa también? Sí, sí, la vi, la vi, la vi. Qué genio. Cuando la vi, era del humor. Era del humor. Bueno, con ese espectáculo estuvimos seis años, ¿viste? Y aparte vos sos el autor vos, ¿o no? También, sí, éramos director y autor y actores. Hacíamos todo. Y la verdad que fue muy bien y la gente estaba muy agradecida, era de humor y la gente lo agradecía. Y siempre quiere que volvamos, así que en algún momento vamos a volver. Sí, por favor, está bueno. Ahora que venga con el error o humor, cuando sea, que en la mansión venga. Vamos a volver, está bueno meterle humor siempre a las catástrofes que nos suceden en la vida. Así que ahí vamos a volver, seguramente, sí. Escucha, también esa obra también maravillosa que fue Casi Humanos, esa obra tan buena, ese trío que se juntó con Julián y con Miriam, Montes. Montes, ¿era? Fontes, Miriam Fontes. Sí, exactamente. Ahí en ese espacio muy lindo, que no me acuerdo el nombre. Sí, estrenamos Casi Humanos en Espacio Cirugismo y después lo hicimos en el Teatro Gargantúa. Vos fuiste a Cirugismo. Sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Sí, la verdad que también fue un proyecto hermoso, lo hicimos dos temporadas y este año también íbamos a volver con la tercera temporada. Y bueno, se paró todo, pero la idea es volver. Apenas abran los teatros o se pueda, vamos a seguir haciéndola porque es un proyecto que queremos que toda la gente lo vea. Y es necesario porque toca temas profundos y está bueno. Sí, no, no, es una obra fuerte y muy buena. A mí me gustó muchísimo. Qué bueno, sí, la verdad que me gusta, me gusta siempre comprometerme y que las obras dejen un mensaje, ¿viste? Está bueno. Obvio, obvio. Y Angelito, de todo lo que hiciste, algo que decís, bueno, me encantaría probar con esto que por ahí es algo, un sueño, me gustaría, no sé si sería comedia musical o algo musical o algo. ¿Qué es algún proyecto que decís, bueno, o lo tenés en un cajón ahí diciendo, bueno, en algún momento lo voy a sacar del cajón? ¿Y qué sería? Mirá, tengo muchas ganas de hacer cine, ojalá, me gustaría hacer cine. Nunca hice cine, la verdad, pero me gustaría, me gustaría hacer cine. Algún protagónico en cine, pero sé que todo viene, si uno lo desea, llega. Sí, va a llegar. Y después en teatro también me gusta, me gusta que me propongan cosas, me gusta hacer cosas muy diferentes. Bueno, vos que me viste siempre en las obras, sabes que trabajo de forma diferente y me gusta componer desde todo, ¿viste? Desde la voz, desde... No, caracterizás, caracterizás bien los personajes, ¿sí? Sí, me gusta, ¿viste? Volviendo a esto que te digo, de transitar otras vidas, otros personajes de todo, desde cómo camina, cómo habla, cómo se viste, cómo es. Así que, bueno, el cine es algo pendiente que yo sé que va a llegar muy pronto, y en teatro, bueno, haciéndolo lo que me ofrezcan y lo que no me ofrecen, lo propongo yo y me lo armo yo, así que seguiremos así. Bueno, Angelito, gracias, gracias que estuviste ahí unos minutos conmigo y con la gente que nos está escuchando, así que vamos a repetir nuevamente, decirlo de mañana. Mañana, 20 horas, ya se pueden poner el recordatorio, viste que ahora en YouTube te podés poner el recordatorio para no olvidártelo. Infancia Basura. Ahí en YouTube lo ven, en mis redes, arrobaangelblancook, también está el link para que puedan ir rápido. Estaba con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, así que eso está buenísimo. Les agradezco a ellos también por el apoyo en estos tiempos, que los artistas necesitamos mucho el apoyo. Hay muchos artistas que necesitan el apoyo de todos, viste, no solo de las entidades, sino de nosotros, los compañeros. Es momento de apoyarnos, así que bueno, está bueno y gracias a vos por apoyarme siempre y por apoyar el arte y a todos los que te escuchan y los que me siguen a mí también. Gracias, querido amigo. Bueno, gracias, Angelito. En la próxima va a ser en el estudio. Seguro. En la próxima, ¿vale? Seguro, bueno, un abrazo grande y saludos a todos ahí, los espero mañana. Vale, gracias, un abrazo gigantesco. Un abrazo enorme. Estuvo con nosotros Ángel Blanco. Chau. Seguimos con un abrazo y vamos, vamos, vemos.